Ya sé, tienes este anuncio y siempre te sale amigos, de repente te sale un anuncio Te informo que tienes un virus de anuncios amigos, si siempre te va a salir Y hay veces ni siquiera puedes entrar, ni cerrarlo, ni desinstalar, ni sabes el origen Bueno, en este video te voy a enseñar como conseguir, como eliminar este anuncio fácil y rápido Que es de verdad molesto Ahora vamos de cacería porque vamos a desinfectar tu teléfono Listo amigos, lo primero que vamos a hacer es irnos hacia la Play Store, hacia la tienda Listo amigos, aquí me salió de nuevo este anuncio, este virus, vamos a sobrellevar esto Y la misión es descargar esta aplicación que se llama Detector de Anuncios Bloquear Vamos a escribir así en Play Store y vamos a descargarla, aquí me salió de nuevo ese virus Pero la idea, la misión de nosotros es instalar esa aplicación y listo amigos, ya instaló Aquí vamos a abrir de nuevo el virus, cierra eso, vamos a la aplicación Vamos a dar todos los permisos que nos pida esta aplicación para que trabaje y haga las funciones correctas Y eliminar este virus de raíz Listo amigos, aquí vamos a completar todos estos permisos Muy bien, aquí esta aplicación, listo, chao, chao, sabe que lo vamos a eliminar Y por eso está saliendo más Listo, vamos a dar todos estos permisos, vamos hacia atrás Hacia atrás nuevamente hasta la aplicación Aquí salió de nuevo este virus Tecla reciente, vamos hacia la aplicación Listo, aquí a la aplicación, todo listo, vamos muy bien Y aquí me muestra una aplicación y es la responsable de este virus amigos Vamos a eliminarlo Vamos a desinstalar esta aplicación Salió por última vez, pero ya sabe que lo vamos a eliminar Así que hasta la vista, chao Vamos de nuevo a la aplicación Aquí en la canastica de eliminar Pero no va a querer salir, quiere estar ahí Pero ya, chao, ya listo, ya te fuiste virus Ese anuncio ya se fue totalmente Hay que esperar un ratico más para ver si detecta otra aplicación como esta Y hacemos lo mismo Vamos a eliminar todo lo que aparezca aquí amigos en esta aplicación Y listo amigos, apenas que tú elimines esto Ya te puedo dar seguridad que no tienes estos anuncios y estos virus Listo amigos, suscríbete Nos vemos en el próximo video Chao, chao